La información que en estos momentos se encuentra generando mayor controversia en nuestras redes sociales y de la cual cientos de personas están opinando, es la ubicación en la vía Coveñas-Tolud de otro peaje, algo que para algunos es un abuso, mientras que para otros es una situación que ya no se puede evitar. Yair José Alba dice, bueno, por lo menos habrá platica para arreglar esa carretera que está pésima, pero como todos se lo roban, vaya uno a saber. En el mismo sentido, otros más son pesimistas y no le auguran un buen futuro a esta obra, que ya es una realidad. Juan Ángel Sierra dice, Tolud y Coveñas será una ruta de solo motos. Este fenómeno lo estaría impulsando porque viajar entre Tolud y Coveñas no será rentable para ningún vehículo, por más bajo que sea el precio del peaje. Siga opinando de todo el acontecer de Cincelejo y la región en nuestras redes sociales. Telenoticias para estar bien informado.